¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una nueva vida, un nuevo corazón, una esperanza. Y siempre acompañada de este violín que siempre estuvo en las bajas primero, luego según él estuvo en las altas, y luego fue testigo de esa caída que nos dimos los dos, en donde nadie nos quería, papi. Padre Celestial, nadie nos hacía caso, porque ya estaba viejo esta y vieja esta. Como que ya decían, no, pues ya para qué queremos a la vieja del violín, ya no era la chica del violín, papi. Pero tú veías a una mujer joven, pues solamente tú, Señor, porque el mundo no la vio. El mundo solamente veía a una vieja borracha, a una vieja que le daba mal ejemplo a su hijo. Señor, perdóname. Y tú ya tenías el plan trazado, tenías la hora, tenías el día, tenías al divo de Juárez, que iba a jugar un papel tan importante en esta nueva vida que me has dado, Señor. No ha sido fácil el caminar contigo, Padre, pero yo sé que de tu mano, de tu mano vamos a salir, Señor, y vamos a proclamarle a todos las buenas nuevas de salvación, anclada a tu cruz, Señor, a este violín, Señor, a tu cruz y al violín que nunca se me olvide, que primero es la cruz y luego la gloria. Yo nunca imaginé que iba a decir junto con Pablo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Olga Briskin. El apellido Briskin significa tantas cosas. En el aspecto musical, todos los Briskin siempre, siempre amaron la música. Cuando yo tenía 5, 6, 7, 8 años, me cautivaba. Yo oía al maestro Briskin tocando. Y un día le estaba tocando Chardas de Monte, me acuerdo, pero con una dulzura, con una pasión. Me hacía llorar cada vez que tocaba Chardas, me hacía llorar. Le toqué la puerta, le dije, papá, yo quiero aprender a tocar el violín. Me tocó la cabeza, me despeinó, me dice, hija, el violín no es para las mujeres. ¿Por qué no es para las mujeres? Le dijo, las mujeres sirven para dos cosas, para tener hijos y para atender a su esposo. Te voy a demostrar, padre, que las mujeres sí podemos tocar el violín. Ya escondidas de Elias Briskin, fui a tomar clases con uno de sus alumnos que se llamaba Daniel Saloma. Y me puso este violín. Y empiezo a tomar clases, empiezo con las escalas, nada fácil. Y como cualquier niño, a él le tocaba. Pero pasaba algo muy curioso, que yo oía que el violín del maestro Briskin sonaba más bonito que el mío, porque el mío sonaba al principio como gato, como gato peleándose con otro. Pero un día, iba a ser el cumpleaños de mi padre biológico, dije, le voy a tocar las mañanitas. Y estaba practicando, estaba tocando el bolero de Ravel en una versión sencilla. Y de pronto, entra sin tocar, hija, tú con un violín, estabas tocando el bolero de Ravel. Pues intentaba, papá. El maestro Briskin, lejos de regañarme, me abrazó. Dice, ¿desde cuándo estás tocando el violín? Si te dije que no. Seis meses, papá. Ganaste tú. Yo voy a ser tu maestro de violín desde hoy. Solamente te voy a pedir tres cosas, me dijo. ¿Cuáles, papá? Dice, disciplina, disciplina, disciplina. Ok. Ah, y otras tres me dijo. ¿Cuáles? Práctica, práctica, práctica. Toda mi primaria y mi secundaria la pasé en el colegio Lestonac, que era de puras niñas ricas. Pero resulta que Olga Briskin no tenía nada de eso, pero tenía un violín en la mano. Y los maestros me dicen, alumna Briskin, ¿usted cree que pueda tocar para el 10 de mayo? Claro que sí, maestra. Y tocaba el violín para el 10 de mayo. Entonces ya como que las chamacas decían, ¡ay! La pobretona toca el violín. Alumna Briskin, ¿podrá tocar para el Día del Padre? Y así me hice como la, ¿cómo se pudiera decir?, como el entretenimiento de la escuela. Era el violín el que me hizo diferente a las otras niñas. Yo no tenía chofer, yo no tenía coche, yo no tenía casa en el Pedregal, pero tenía el violín. Entonces cuando yo salí en la televisión en programas infantiles, ellas me veían y decían, ¿tú saliste anoche en la tele? Sí. Ay, ¿nos puedes filmar aquí? Porque mi papá, mi mamá te vieron en la tele. Entonces había algo que empezaba a trabajar en mi corazón. ¿Cómo se llama la señorita? Olga Briskin. Olga Briskin, ¿y el joven? Elías Briskin. Elías Briskin. Bueno, aquí tienen ustedes a una familia de virtuosos. Elías Briskin, Olga Briskin, Elías Briskin, hija. Bueno. Y así seguí con el violín. Grabé un disco a los 11 años con mi papá, que se llamaba Dos Violines Maestros. A los 13 años grabamos con el trío Briskin, valses mexicanos de los grandes maestros. El violín empieza a hacerse como, me empieza a ser codependiente. Yo ya siento que si no tengo un violín en la mano, yo no me siento completa. Y así sigue pasando mi adolescencia. Empezamos a trabajar en un restaurante. Entonces lo que hacía para yo llevar dinero a la casa, porque el maestro Briskin ya estaba enfermo, ya estaba muy grande. Yo empecé mesa por mesa. Oiga, parejita, ustedes se ven muy contentos. Les gustaría que les tocara. Bésame mucho. No, señorita, estamos platicando que no está viendo. Pero, ¿qué les parece? Empecé a desarrollar una labia, una labia. ¿Cuál era el objetivo final? Convencerlos de que me aceptaran la melodía que yo creía que iba para ese momento emocional que tenían los que estaban en la mesa. Si era pareja, romántica. Si eran puros varones, una movida. Si eran tres amigas, un término medio. Y así me fui quitando lo tímido. Y me fui acercando más a la gente. Y trataba de convencerla. No daba el no por hecho. No, a mí nadie me dice que no. En una de esas, viene la muerte de don Elias Briskin. Hablé con el dueño del restaurante. Le digo, el maestro Briskin acaba de morir y no tenemos dinero. ¿Usted cree que nos pueda adelantar a cuenta del sueldo, del dueto? Pues nos toca a nosotros ahí musicalizar. Le digo, te voy a tocar lo que me cautivó de ti, papá. Y eso tuve que tocar en el cementerio. Fue bien difícil. Porque se iba mi maestro. Para siempre. Pudimos enterrarlo, pudimos velarlo. Pero terminó con los artistas de México en el Panteón Jardín, donde está Pedro Infanti, donde están todos los famosos, sin tener dinero. Era increíble que el maestro Briskin estuviera sepultado ahí. Pero lo único que puedo decirles es que sí he luchado, he trabajado bastante. Y que en mi infancia, pues siempre tuve la inspiración, el apoyo, a veces hasta los regaños. Pero siempre, siempre el amor de mi padre, don Elias Briskin. A los 15 días, todavía tenía el nudito atravesado en mi corazón. Llego a tocar ese día al restaurante, como siempre. Y en eso, se acerca un empresario y dice, ¿te gustaría ganar más dinero? Le digo, señor, a cualquiera le gustaría ganar más dinero. Y en ese momento, le salió un brillo de perversión que lamentablemente yo no capturé. Llegó a las 10 de la noche, por la joven de 17 años. Me dice, te voy a llevar al Teatro Blanquita, que era un teatro en donde todos los artistas tenían que pasar para lograr fama y prestigio en México. Súbete al coche, aprieto mi violín. Y veo que en lugar de ir hacia el norte, que estaba el Teatro Blanquita, se da la vuelta y se va hacia el sur. Ahí empiezo a darme cuenta que había caído en la boca del lobo. Me doy cuenta que tiene un revólver en su pantalón. Y lo saca. Entro a un motel, me tomo del asiento, tomo mi violín, digo, de aquí nadie me baja. Abre la puerta y me jala, pero deja el violín dentro. Tomó la pistola y la puso encima del buró, como diciendo, ¿sabes qué? Aquí estás perdido y estás bajo mis manos. Es difícil describir una violación, porque todo lo que recuerdas en este momento es el lenguaje agresivo. Y en ese momento comienza su ataque bestial. Muy doloroso, muy doloroso. Físicamente, emocionalmente, mentalmente. No podía concebir que yo tuviera ese hombre aquí, tenía su cara aquí. Era como un cerdo. Terminó su brutal ataque. Yo veo su revólver y por un momentito, por un momentito me dieron ganas de descargarle su propio revólver, pero me acordé de mi mamá. Mi mamá me está esperando. No, este hombre es poderoso, tiene dinero, cosa que yo ni una ni otra cosa. Este me va a meter a la cárcel, me voy a podrir en la cárcel y mi mamá no se merece eso. Voy a llamar a la policía para que ellos sean los que me defiendan, no yo. Pero sabían que el que estaba hospedado era un hombre pudiente, porque era cliente de ese motel. Y sabían que había que guardar silencio. Aquí nadie dice nada. Cuando yo veo el coche de policía, hagan de cuenta que yo corría hacia el coche de la policía. Dije, sálvame, policía, sálvame, oficial, sálvame. Brinco a su coche. Con mi violín en la mano, el policía me pide explicación para mi sorpresa. Mi policía me pone la mano en el vestido. Le digo, Poli, deténgase, Poli, deténgase. No cometa esa barbaridad, por favor. Soy menor de edad. Me acaban de violar. Usted no me remate. No me remate, por favor. Cállate, me dice. Yo conozco a las de tu clase, porque yo todos los días las levanto. Dios mío, ayúdame. Poli, imagínese que soy su hija. Acuérdese que Dios lo va a castigar. Cuando yo digo Dios lo va a castigar por atacar a una mujer menor de edad, algo pasó. Reaccionó. Renunció el tipo, ay, ya, bájate. Y me aventó con el coche andando. No sabía cómo explicarle a mi mamá lo que había pasado, porque eran las 3 de la mañana. Normalmente yo llegaba a trabajar a las 11 de la noche. Subí lentamente al departamento buscando un libreto que no la hiriera, porque acabábamos de perder a mi papá. ¿Cómo le voy a decir a la vieja lo que me acaba de pasar? A una madre no se le puede mentir. Cuando yo llegué a la salita, chiquita del departamento, solamente me abrió los brazos. Me dice, nena, no digas nada. Yo sé lo que te pasó, me dice. Y ahí las dos nos abrazamos como grandes amigas que éramos. Lo que ella nunca supo es que esa cicatriz que me dejó este hombre me dejó una herida tan profunda, tan grande, que destruyó mi vida matrimonial, mi vida sentimental. Cada vez que yo tenía una relación, sentía al monstruo aquí, lo visualizaba como si fuera él, el que estuviera, y eso se llaman traumas. Al otro día, regreso al restaurante con mucha rabia que no demostraba exteriormente. seguí tocando, seguí hablando con la gente para que me dieran mi propina, pero mi tono había cambiado. Ya no era, le gustaría escuchar una melodía dulce. Llegaba como imponiendo mi música, como dominando la escena. Le voy a tocar esta melodía que es preciosa, como diciendo, prepárate la propina, compadre, porque de que me vas a pagar, me vas a pagar con tu dinero. Lo que este cerdo me hizo. Y en esos días veo entrar a Raúl Velasco, no puede ser que esté aquí Raúl Velasco en mi restaurante donde estoy trabajando. Señor Velasco, ¿qué melodía le gustaría que le interpretara, señor Velasco? Yo sé que a usted le encanta la música, que usted apoya a los artistas, el verbo ese que había desarrollado. Y me recorre, con sus lentes, me recorre, le dice, ¿por qué estás tan tapada? Le digo, porque este traje me lo impuso mi papá, que era ruso, y pues la ropa tiene que ir acorde a lo que yo estoy tocando, señor Velasco. Bueno, tócame el tema de Lara. Empieza el valsecito. Pero él no veía, no escuchaba el violín, él estaba produciendo. ¿Y qué tal sea esta jovencita? Le quito el disfraz, la pongo un poquito más moderna, está muy antigua, y me la llevo a siempre en domingo. Cuando terminó su postre, me dice, el domingo te espero en siempre en domingo. Efectivamente, me quitaron el disfraz con el que yo trabajaba, me pusieron un vestido para mi gusto, demasiado atrevido. Empiezo a ponerme a la moda de las artistas de esos tiempos, estábamos ya a principios de los años 70. Yo conocí a Olga Briskin en el año 1972. Teníamos un amigo en común y entonces ella quería tener un show. Se empiezan a usar unos hot pants, pero dije, me va a matar mi mamá con esto, me va a matar. Ella no va a entender que tenemos que salir adelante, que el señor Velasco me está ordenando y exigiendo que yo me ponga a la moda. Un show especial, porque Olga Briskin es una cosa admirable de Olga Briskin es que siempre, siempre quiso progresar, quiso mejorar y eso es lo que hice yo, hacerle el primer showcito donde ya la cintura era así chiquitita, me ponían un cinturón para que se me hiciera más chiquita y era como para el público era un número muy extraño. Entonces yo armé todo este show con las chicas de Olga que cuando lo vio el productor le gustó tanto que dice no, 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 esto tenemos que usarlo para el nuevo lugar. Entonces lo quiso estrenar, no me acuerdo cómo se llamaba Las Fabulosas, Las Fabulosas Vegas. Era una muchacha de 18 años con unos shorts, con unos hot pants, con unas botas con una cinturita y tocando Guadalajara, Guadalajara, la cenata huasteca, tocando música comercial. Había que comer. Cuando llega un momento que cumplo 20 años de edad y me dicen te tenemos una propuesta, Playboy quiere que poses para la portada de su revista. te ofrecen un millón de dólares. Sin embargo, esa parte que me inculcó mi mamá de tener un pudor con lo que me había pasado con esa violación, había una mezcla de dolor, de impotencia, pero había pudor. No tuve el valor de posar desnuda para el magazine. Le digo, oye, ¿y si me pongo algo? No, 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 no. Tienes nada más derecho a dos accesorios. Le digo, ¿me puedo tapar con el violín? Uy, padre. Guau. Era ignorante la mujer, era ignorante. Me dice, no señorita, vas a usar aretes y tacones y el violincito lo vamos a usar ahí como adorno, ahí juntito al sofá donde vas a estar recostada. Lo medité, nunca lo hablé con mi mamá porque sabía que venía el cachetadón y lo rechacé. Y ahí poco a poco Raúl Velasco me empieza a exigir más. Me dice, ¿sabes qué? Que tu número ha gustado mucho pero ya tu violín lo vamos a guardar un tiempo. Error, 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 error. Sí, mi mamá, ¿por qué ya no tocas el violín, hija? Es que no me lo piden, madre. Pues es que no es que te lo pidan, es que es tu herencia. Pues sí, pero la herencia no nos dio de comer, madre. Y el violín se guarda, descanso para el violín. La tristeza de la mujer fue muchísima porque no se podía poner con una mujer como me volví porque yo no era autoritaria, yo no era desobediente, pero las circunstancias me ayudaron a que me hiciera así. ahorita vas a dejarlo descansar y vas a empezar a bailar, ¿sabes bailar? Le bailo el domingo, señor Velasco. Un éxito. Con toda nuestra admiración, Olga, para ti, para este gran ballet de Freddy Rodríguez que te acompaña y mis felicitaciones por tu profesionalismo, eres una gran profesional del espectáculo. Con todo y ello, el aplauso cariñoso del público de Miami y el agradecimiento nuestro por estar en nuestro programa. Gracias, Olga. Olga Vizkin había progresado tanto, en tan corto tiempo ella progresó porque a todo lo que se dedicó se dedicó a lleno. Y tenía éxito la mujer. Oye, ¿sabes bailar hawaiano? Claro, señor Velasco, pero el domingo lo bailo hawaiano. Hemos hecho shows para televisión para siempre en domingo. Por lo general, siempre en domingo era más o menos la estrella hacía un número, dos números, ¿verdad? Olga, los números de ella, 12 minutos, eran cuatro o cinco cambios de Olga, de los bailarines, tres o cuatro cambios, todo en 12 minutos. Sin corte, no había corte. Y a Tahitiano y si le dábamos al tambor, dun, 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 dice, ¿y sabes cantar? Cantaba una base en la regadera. Le dije, el domingo le canto, señor Velasco, pues, ¿qué faltaba más? ¿Qué quiere que le cante? Una muchacha y una guitarra. Claro que sí, una muchacha y una guitarra para poder cantar. La verdad es que es un, el hacer un show para Olga hay que ser completo. Y entonces así me hacen vedette, dicen, ¿ya supieron de la vedette de México? Le digo, ¿quién? Tú. ¡Ah! ¿Yo? Sí, tú eres una vedette porque haces todo, tocas el violín, cantas, bailas. ¿Sabes qué? Vamos a hacer películas, pero nunca he actuado. No le haces. Ay, Dios mío, qué vergüenza. ¡Ay! No le haces. Bueno, hablando de cine, pues, ha sido experiencia, experiencia muy bonita la que he tenido en cine, puras películas blancas como México de Noche, El Padrino es mi compadre, El Compadre Más Padre, La Loca de los Milagros y la última, Nora la Rebelde. ¡Ah! Nora la Rebelde. Nora la Rebelde, te tenemos la sorpresa. Vamos a ver unas escenas. ¿Cómo? ¿Usted otra vez? ¡Ah! El cine también por lo mismo, el teatro, porque es precioso. Cada uno en sus diferentes géneros. ¡Sí, de verdad! ¡Sí, de verdad! ¡Sí, de verdad! Soy una bendita de Dios, una afortunada, una animada de todos. ¡Fantástico! ¡Ya son dos! ¿Y usted por qué? Si se puede saber. Porque soy la novia y me ha dejado plantada. También yo soy la novia y me ha dejado plantada. ¡Qué gracioso! Malísimas, pero pues pegaban, pegaban. Y empecé a hacer comerciales. Y me dijeron, ¿sabes qué? Ahora vamos a darte, dale a la chica del violín la campaña del jugo de tomate. Y decía, ¡guau! ¡Esto no sabe a jugo de tomate! ¡Guau! ¡Esto no sabe a jugo de tomate! ¡Maldísimo! Y luego hacía de shampoo de pelo y se me atoraba el pelo todo enredado, se me atoraba porque estaba lleno de crepe y de laca, pero era Olga Briskin. Aunque se le atore la mano cuando digan sedoso y sedoso, se me atoraba la mano así. ¡Ey, sedoso, corte, espérate! ¡Déjame de asatorar! Ahora sí, sedoso, sedoso. Compré todas esas mentiras por necesidad, por ignorancia, por codicia, por ambición mal encausada, por no volver a ese hoyo y padecer hambre y carencias de ver a mi mamá pidiendo comida fiada. Olga fue ejemplar como hija. No hacía nada, ella pensaba siempre en su madre para protegerla. Cuando viajamos, ella muy casual, muy divertida, pero mamá. Siempre mamá, siempre mamá. Mamá primero. Ella dedicó su vida a su madre para que su madre esté feliz, contenta. Muy, muy buena hija. Hombre de todos los aquí presentes, de todos los hombres de México, de todos los hombres de la República, nuestra admiración y felicitaciones. Yo veía que algunos compañeros, algunos productores, se la pasaban muy bien y un día mi productor me dice, ¿has probado este polvito blanco? Ay, no, señor. No. Me abrace. Pruébalo. No, tú confía en mí. Inálale aquí. Ah, pero espérate, tómate este coñaquito a la vez y vas a ver qué sabroso te vas a sentir. Esas adicciones me llevaron muchas veces de emergencia al hospital Dalinde con sobredosis de cocaína, con sobredosis de alcohol. Dos, tres días tomando con algunos de mis compañeros en los camerinos. No, pues es que la vida es corta. Y cuando ya me di cuenta a los 22, 23 años, ya la pobrecita que, ahí la pobretona del uniforme deslavado, la que tocaba música de relleno, la que no tenía para enterrar a su papá, la que le copiaba la comida para que no se murieran de hambre los niños, esa mujer ya no existía. Y sinceramente, me gustaba más la Olga de 22 años ya con su anillito, su joyita, un collarcito. Tenía sus dos coches, primero uno y luego ya eran dos. Este, para los domingos, para que digan que tengo y que soy la chica del violín, la triunfadora. Y dicen que soy vedette. Ok, pues si dicen que soy vedette y me pagan y me aplauden, pues es que soy vedette. Dice, necesitamos que nos hagas un favor grande. ¿Yo a usted? ¿Sí? ¿Queremos que te armes un showcito para que suplas a un artista que se va de gira del 15 de diciembre de 76 al 31 de diciembre de 76? Porque nunca hemos anunciado, Olga, un cabaret en televisión. ¿Qué no ves que el Canal 2 es el canal de las estrellas, es el canal familiar? ¿Cómo vamos a anunciar un cabaret? El 14 de diciembre de 1976, ya me estaba arreglando para los ensayos generales, cuando en la televisor, ahí en el televisor del cuarto, voy viendo el Hotel Hilton presenta. Estamos en el club!!! ¡Suscríbete al canal!!! ¡Suscríbete al canal!!! Gracias por ver el video.